Después de tres personajes, tres, Thor, Matt y Tom, voy a hacer a Ed de Ed's World, el principal, amo hacer un palo, amo a doblarlo, bien guapucho va a llegar, amo hacer dos polichas, vamos a hacer otras dos polichas, amo a presionarlas, igual que las dos, ya nuestros zapatos ya terminaron, ahí está, que guapo, ponemos esta bolita aquí, donde va el saco de todos, de cada uno, de todos, luego hacemos dos mangas, para arriba, arriba, ahí está, hacemos un palito, lo doblamos en todo el cuellito, agarramos una bolita, hacemos un palito, ahí está, que guapo, que guay nos va a quedar, vamos a hacer una bolita, vamos a presionarla, vamos a pegarla en esta otra bolita, vamos a hacer una bolita, como chile, y luego lo voy a mejorar, es que me pongo nervioso con un montón de personas, muy bien, y gracias por ese apoyo, que con si no ustedes no somos nada, el apoyo de los youtubers, Ah, bueno, voy a dejar más blanco, ahorita vuelvo, ahí está, ponemos los dos ojitos aquí, Ay, qué guapo nos quedó nuestro este, vamos a hacer una referencia al Titanic, ¡Suscríbete al canal!